El General Martínez Campos Bueno, es igual. Aquí no van a venir ni el Martínez, ni el Alfonso, ni el Sagunto ese. Yo me voy. Que no quiero que me coja la noche por el camino del bosque. Ala, adiós. Que él me acompañe. Perdóneme, buen cateto. ¿Podría indicarme estas señas? Claro que sí. Hay que atender a los viajeros. ¿Aquí? ¿Aquí quiere ir? Yo no sé. Yo no sé nada. Yo no sé leer. Perdone. Pobrecita. Simpática paleta, ¿me puede indicar por dónde se va Torres Negras? ¿Torres Negras? No lo sé. Yo no lo he visto en mi vida. Pues sí que tiene uno la cabeza para esas cosas. Oiga. Oiga, señor. ¿Qué le pasa, señorita? No lo entiendo. Tengo que ir a una finca y nadie me puede indicar el camino. ¿Qué finca es esa? Torres Negras. A Torres Negras tiene que ir. Yo en su lugar no lo haría, forastera. No tengo más remedio. Soy la heredera de don Marcelo y vengo a hacerme cargo de lo que ya es mío. Entonces usted es la hija bastarda del cabronazo del Marcelo. Yo no soy bastarda de nadie. Soy sobrina del difunto. Perdón, pero se dijo por aquí que había tenido un lío con una titiritera, que pasó por aquí con una osa maestrada. Estuvo toda la noche con la tipa y con la osa. Y claro, la dejó embalazada. A la osa no, a la titiritera. Bueno, por ser la sobrina del Marcelo, la voy a acompañar a la casona. Gracias. Pero luego no me echa a mí la culpa de lo que pase, ¿eh? ¿Estamos? Ahora usted. ¡A arriba! Y agárrese bien que esto se embala de cojones. ¿Le molesta el ruido de las ruedas? En la aldea, ¿por qué no engraso los es? Me llaman abandonados. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué coño los voy a engrasar? Tiene razón. Oiga, ¿por qué todos temen a Torres Negras? Cosa de estas tierras. Dicen que por allá hay fantasmas. ¿Y usted cree en esas cosas? Bah, yo ya soy muy viejo y no creo en los fantasmas, pero existen, seguro. Yo de aquí no paso. Un poño, otro salto así se me queda la faja. Allí es. Oiga, muy alegre, ¿no es? Pues de cerca es peor. ¡Oh, lo que pesa esto! A las cojas del equipaje y vaya andando. Ni yo, ni la Casimira, ni la Leopoldina nos acercamos más. ¿Quiénes son Casimira y Leopoldina? Las vacas. Bah, no está muy lejos. A dos toesas. ¿Eh? Toesa. Medida antigua de longitud de cinco letras. Equivalente a media legua. ¡Legua! Un cacho largo de camino. ¡Toma ya! Yo es que leo muchos fascículos, ¿sabés? Bueno, si alguna vez necesita auxilio, toque la campana de la torre. En el contorno se sabrá que hay peligro. Y unos cuantos moxos con coxones vendrán en su ayuda. ¡Adiós! ¡Casimira, Leopoldina! ¡Vámonos! ¡Que la gachí de barrón va lista! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No quise asustar a la señorita. La esperábamos hace rato. Bienvenida, Torres Negras. La señorita está en su casa. El notario nos avisó de su llegada. Pase. Gracias. Goliat, te prohíbo que cojas el equipaje de la señorita y lo metas dentro. Le presentaré a la servidumbre. Llevan muchos años en la casa. Esta es Bernarda, la cocinera. Sí, es ciega. Y tal, deja, vente. Guisa de oído. Pero además tiene un olfato. No tenga queja de mí la señorita. Lo malo es cuando me constipo que armo en la cocina unos despelótenes. Es Ruperto, el palafrenero. Muy útil. Cuida los caballos. En septiembre lo usamos como espantapájaros. Y en enero de felpudo. Está así, de una pateadura que le dio un caballo cuando era niño. Muy niña. Tenía tres meses. Mi madre se empeñó en bajarme a las caballerizas a que mamara leche de burra. Porque según ella era muy buena. Pero como ya por aquel entonces veía muy mal, pues me amorró un caballo. Lo llave usted. Confundir una burra con un caballo. Tenía que estar ciega. Aún veía, pero muy poco. ¿Y cómo no le llevó su padre? Porque según malas lenguas, se dice que el padre era el caballo. Úrsula, no empieces. ¡Cállate, ciega del demonio! ¡No me da nada de callar! ¡He dicho que te calles! Este es el cochero. Se llama Cástulo. Uy, qué mono. Es ena... Es... Es muy bajito. No, señorita. Es un puñetero enano. Tiene el brazo así por un susto. ¿Cómo es posible? Sí. ¿Lo ves? Otra que no se lo cree. ¿Lo ves? ¡Cuéntaselo! ¡Cuéntaselo! Iba yo por el bosque un día de tormenta. Vi venir un rayo hacia mí. Me horroricé. Puse el brazo y el rayo me lo dejó así. Fue por el susto tan grande. Desde entonces me llaman... El Manco del Espanto. A ver... Y esta... Se llama Pía. Será su doncella particular. Muy guapa. Estoy segura de que seremos grandes amigas. Y me contarás cosas de por aquí. No le contará nada. Es muda. Es sorda también. Pero... Por señas lo entiende todo. Y este es Goliat. Muy grande. Pero parece normal, ¿no? Aquí todos son normales, señorita. Bueno, este tiene un pequeño defecto. Ya decía yo. Nació zurdo. Y su padre se empeñó en hacerlo diestro a fuerza de golpes. Y lo consiguió. Pero ahora Goliat todo lo entiende al revés. Verá la señorita. Goliat, vuelve aquí. Goliat, márchate ahora mismo. Voy. Y este... Es Narciso, el mozo de comedor. Y... Sí, completamente normal. Claro. Claro que... ¿Qué ha dicho? Que... No la entiendo. ¡Que es marica! Hoy no le haga caso, señorita. Aquí son todos unos rudos y unos sucios. Solo porque me perfumo con Chanel número 5 y uso ropa interior de encaje, se ponen como fieras. Eso aparte, sufre ataques de epilepsia. Y en las noches de luna llena, se nos convierte en el hombre lobo del contorno. ¿El hombre lobo? Sí. Bueno, y en fin. Este es el personal de la casa. Ya no hay nadie más. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué, señorita? Ese grito espantoso. ¿Un grito? Yo no he oído nada. ¿Habéis oído algo vosotros? No. Nosotros no hemos oído ningún grito. Será el viento que se mete por las chimeneas. Descanse aquí, la señorita. El viaje la ha fatigado mucho. Ahora le prepararé una infusión de rododendros, que es muy buena para los nervios. Y vosotros, cada uno a lo suyo. ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, pronto! ¡Ay, permiso! ¡Ah, y tú! Mira por las chimeneas y procura que no vuelva a sonar el viento. No tardaré, señorita. ¡Eh, tú, gilipuertas, que te vas a romper la otra pierna! Es que no puedo con ellos, señorita, es una cosa.